lunes de renuncias masivas vámonos de menos a más pues ni tan menos porque el día de hoy se cumplió lo que hablábamos el viernes y se cumplieron los nombres y nos quedamos cortos porque no solamente se fueron los vaya senadores del PRI ex gobernador del PRI ex secretario de gobernación del PRI no se fue un personaje menor para el PRI que es Miguel Ángel Osorio Chong pero se fueron con ellos sus estructuras y eso es importante decirlo porque ahorita está minimizándolo como siempre pero se fueron las estructuras estructuras que llevaban años en el PRI caen en una en un doble discurso en el PRI cuando por un lado Alejandro Moreno Cárdenas presume las estructuras que si algo el PRI ha presumido durante tantos años son sus estructuras no las estructuras que van desde lo más desde lo municipal desde los seccionales más se van hasta el origen seccional y del seccional escalan hasta las estructuras nacionales y se tardaron años en hacer esas estructuras pero resulta interesante como estas estructuras la celebran pero por el otro lado cuando se va una figura que manejaba estructuras tan grandes como esas simplemente lo minimizan y entonces ahí nos vemos porque entiéndase así no solamente renunció Osorio Chong no 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 y otros senadores sino que renunció háganme cuenta que no sé si ya voy a aventanearme aquí no sé si ustedes han visto las famosas series de vampiros que tienen como un linaje de sangre pues es la misma cosa aquí si se va uno se van todos si matas a uno matas a todos porque es el mismo linaje que se va no quizás ya algunos de esas estructuras operan a conveniencia para otros partidos pero si algo dejan de hacer es operar para el partido en turno y eso lo veremos en el siguiente proceso electoral con toda esta desbandada habrá que ver si el PRI se mantiene como tercera o pasa hasta la quinta o sexta fuerza política del país porque está perdiendo no solamente figuras sino perdiendo estructuras y aquí entra también un fenómeno tipo el fenómeno corporativo no el fenómeno de la bolsa cuando ves que empieza a ver renuncias o que hay inestabilidad en el partido o en la empresa que es lo que pasa inmediatamente bajan las acciones eso es lo que está pasando con el PRI no entre más desbandada entre más personas se vayan del PRI el partido deja de sostener ese argumento de que es un partido sólido de que están unidos y de que van con todo para ganar el siguiente proceso electoral porque simplemente no tienen cómo fundamentarlo por un lado estás viendo que se van y por el otro estás viendo al dirigente que dice no aquí siguen pero es como el meme de julio césar chávez todo tuyido y él diciendo no pero vamos maravilloso aquí excelente vamos a ver y escuchar un poco de lo que dijeron estos senadores que el día de hoy renunciaron en una mega desbandada ahora sí que ahora sí que dijeron con permiso ahí les voy y precaución bájale un poquito el volumen porque tuve que hacer una edición de audio de que está tan mal el audio de la transmisión en vivo de Osorio Chong entonces regúlele el audio no se me vaya a asustar porque le subí un poquito para que se escuche chido pero creo que me pasé ahora sí que me pasé de de volumen en este vídeo pero esto es un poco lo que dijeron los senadores que el día de hoy partieron están listos ahí les va y de la grandeza del regalo que durante décadas habían construido sí el pico subió y informa a México real convirtió los anhelos de negros y aspiraciones planteados por la constitución de 1907 en generales institucionales por décadas el fin de un partido que supo apreciar la pluralidad y diversidad de un país humano con una gran riqueza cultural de raíces orgullosamente indígenas y costumbres que nos distinguen y que nos unen supo con estabilidad política y paz social impulsar el desarrollo y lo haría de estar en las necesidades mexicanos porque siempre en el PRI el objetivo fundamental prioritario y básico era la decorrows de las condiciones y circunstancias a héspedes de las familias mexicanas más afrontarinos. En el PRI siempre supimos que para que eso suceda debe haber un espacio para todas las voces, todas las causas y todas las personas eso, eso me pregunto por eso como millones de jóvenes es que me ademí a esta institución en el que las causas estaban por encima de las personas por ello y sin quien me encabezara alguna candidatura recorrí cañas y toqué puertas por puertas colocé una palabra llevando con orgullo los resultados de mi partido me sentí y me siento muy orgulloso de esos inicios en el que antes de ser presidente del partido de mi estado fui representante de casita seccional, fíjese de manzana secretario de elecciones y de alcalde del partido en muchos municipios de mi estado porque ese era el primer de antes y desde hace algunos años el que nos hacía nitrar emocionar y dar la cara para que logramos la victoria en las elecciones se pudieran alcanzar los anhelos de las y los mexicanos ese era el PRI y los abuelos y los patas desde la mayoría de los mexicanos que sabían que votar por el PRI era votar por la revolución era votar por la democracia y la libertad era votar por alcanzar los sueños de que nuestros hijos pudieran estar mucho mejor que lo que subimos nosotros ese era el PRI en el año de postulé para ser diputado federal gobernador y senador de la República y en el que gracias al respaldo popular lo pude alcanzar ese era el PRI con el PRI con el PRI con el gobernado donde era siempre responsable cercano a la gente y sobre todo dando resultados esa era el de los municipales hoy con tristeza pero un acto de congruencia con la militancia y de responsabilidad con México anuncio nuestra renuncia al partido del funcionario institucional lo hacemos conscientes del impacto que tendrá dentro del propio distinción político y por supuesto con el momento político que vive nuestro país lo hacemos convencidos de que ayudaremos más al fortalecimiento de nuestra democracia y por supuesto de las libertades en México nunca nos quedaremos callados y con cortes ante actos autoritarios y de demagogia que lastiman a nuestro país nos toca actuar con base en nuestros principios pero también para desterrar la incongruencia la falta de resultados así como el sometimiento de quienes piensan distinto que quede claro siempre estaremos agradecidos por el partido en el que participamos teniendo o no teniendo una responsabilidad un encargo una representación siempre estuvimos de ahí a nosotros nadie nos juega que sabe pero nosotros si podemos llegar a los de ellos el PRI de ARTES estará siempre con nosotros eso ese nos impulsará a seguir adelante y por eso les decimos a los que nos han manifestado que estarán en la misma circunstancia y decisión que nos acompañaremos que estaremos con ellos y no nos dejaremos solos sabemos que preferirán tener orgullo de una decisión pensada en México que la nostalgia de quedarse esperando el fin anunciado entretenemos los reuniones en dos del territorio para sacarnos con todos que nos han manifestado el apoyo el respaldo y como muchos más el seguro estará en el muerto hoy anunciamos también en que nos constituiremos como un grupo que buscará fortalecer la democracia dignificar la política y pensar siempre y únicamente en las y los mexicanos no se equivoco y nos resignamos la política y nos hacemos apoyar en chanale mi Osorio Chong miren extraña esta renuncia por supuesto que no a nadie le debería de extrañar estamos bajo un escenario en el que el PRI va a la baja con esta pérdida al menos en el Senado el PRI ahora es la cuarta fuerza política están abajo de movimiento ciudadano oigan ustedes tanto criticaron a movimiento ciudadano tanto se le han ido encima a movimiento ciudadano al menos en el último año para que estén abajo de movimiento ciudadano porque quiero ponerles este escenario el PRI contaba una contaba con tres senadores ahorita ya solo le quedan nueve movimiento ciudadano tiene doce escañados son doce senadores los que tienen movimiento ciudadano contra nueve del PRI y a la baja y aquí en esta lista de perfiles al menos en el Senado se va Miguel Ángel Osorio Chong se va Claudia Ruiz se va Eruvia Lávila se va Nubia Mallorca y se van una serie de personajes que han estado justo en el PRI toda su vida se va una de las mujeres ahorita me voy a acordar de su nombre que estuvo dirigiendo la organización de mujeres del PRI por hagan de cuenta que era como activo fijo activo fijo de de esta ola de PRIistas de verdad que cual activo fijo gastelum se va es gastelum ella era como la la que encabezó durante años a las mujeres al famosísimo OMPRI y ahí estuvo y ya se fue también ya también dijo sale bye y ¿cuál fue la respuesta de Alejandro Moreno Cárdenas a esta desbandada? Diva Diva Gastelum Diva Gastelum Diva se llama Diva Gastelum ¿cuál fue la respuesta de Alito Moreno? Alito Moreno ¿qué dijo al respecto? ¿se se preocupó? ¿no se preocupó? dijo está bien no pasa nada pues escucha esto Presidente López Obrador usted habla como si el PRI fuera igual a Morena pero déjeme decirle algo lo mejor del PRI se quedó en el PRI y lo peor que estaba en el PRI está de su lado no mentir no robar y no traicionar es letra muerte en su gobierno y en su partido porque usted hoy tiene en algunas embajadas y en su gabinete a personas que antes llamó mentirosos ladrones corruptos y traidores y no lo digo yo usted y su partido lo han dicho todos los días pero usted militó en el PRI incluso incluso tres de sus corcholatas militaron en el PRI deje de culpar al partido de que no le salgan sus caprichos y sus ambiciones personales su gran error ha sido politizar la desgracia de los mexicanos alimentar la pobreza y la desigualdad para impulsar su discurso de odio y división por eso ya no les creen por eso el pueblo ya no confía en ustedes fueron muy hábiles para ilusionar a la gente pero han sido mejores para decepcionarla y lo peor meterse con lo más valioso que tienen las y los mexicanos la seguridad de las familias están desesperados porque van a perder en el 2024 y eso los lleva a recurrir a las maniobras más bajas y reprobables para debilitar a nuestro partido y quererlo hacer en el Frente Amplio por México pero vamos a dejarlo claro quienes hoy se van del PRI lo hacen porque saben que en este partido se acabaron los militantes de primera y de segunda y se acabaron darle espacio a los que chantajean y nunca trabajan por la militancia el PRI no volverá a ser de quienes solo buscan el cargo se sienten intocables y se resguardan tras un escritorio o un teléfono celular sin despeinarse nuestro partido es de militantes de a pie que están bajo la lluvia y bajo el sol que dan la batalla en el territorio y que lo defienden en lo público y en lo privado nuestro partido construye con la ciudadanía no finge como sus corcholatas contar con su apoyo en campañas anticipadas y que solo representan el despilfarro de los recursos públicos celebramos por ello los foros del México que queremos que contaron con una amplia participación social en todo el país logramos recuperar grandes propuestas y grandes ideas que serán el centro de nuestra plataforma política seguimos trabajando en nuestra campaña nacional de afiliación con la que estamos sumando cada día más voluntades a nuestro proyecto lo dejamos claro en el PRI y en el Frente Amplio por México estamos más unidos que nunca con apremio y sin descanso con firmeza y decisión defenderemos al pueblo de México su libertad y su democracia en el PRI estamos listos para enfrentarlos no nos van a doblar y les vamos a ganar en el 2024 y aquí estamos los que queremos un México distinto un México mejor y que juntos construyamos el mejor México de todos los tiempos PRI literal disculpen que vaya a ser yo tan gráfica verdad pero como que sentí que me quedó hagan de cuenta que sentí que Alito y aquí está hay n cantidad de memes al respecto pero después de escuchar Alito indudablemente pensé en esto casi estás limpio tú ganaste la pelea claramente a vuelta de Batman nada más vean como le quedan los puños al otro tienen la cara y todo tuyido y si no quieren ese tenemos muchos está el de ¿cómo se llama este otro que agarraron a trancazos? el de todos ay ¿cómo se llama este? ¿cómo se llama este? déjenme les 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 descargo el el meme que creo que este es más ad hoc para el personaje del que estamos hablando no, 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 no este niño es luchador pero creo que Adame no, no casi el fabiruchis siento que este es más ad hoc el fabiruchis es más ad hoc es más ad hoc para el personaje el fabiruchis es correcto el fabiruchis sí ah me cuenta que estoy escuchando Alito y esta es su cara esta es la cara de Alito cuando la escucho es correcto por la segunda pero vaya ahora ¿qué es lo que cuáles han sido los resultados de Alejandro Bueno Cárdenas así ya neta 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 al chile al chile deja tú la desbandada la desbandada ciudadana el PRI de gobernar 44 millones actualmente solo gobierna 5 ahora la gran fortaleza del PRI estaba sobre todo en los municipios si México tiene 2.400 municipios en todo el país el PRI gobernaba 2.050 el PRI llegó a gobernar 2.050 municipios 2.050 hoy ya perdieron esos 2.050 gobiernos municipales en 3 entidades federativas el PRI no tiene un solo diputado local en 3 y en 5 estados solo tienen 1 de las 32 entidades federativas hoy solo se quedan con 2 mientras en el 2018 gobernaban 17 Alejandro Moreno Cárdenas ¿de qué habla cuando dice que el PRI está más fuerte y unido que nunca? ¿de qué PRI habla Alito Moreno? miren yo entiendo que las estrategias de los políticos hasta el cierto punto sean engañar ¿no? porque pues si tienen que hablar de los éxitos no van a hablar de las derrotas porque la imagen etcétera etcétera que puedo entender eso como estrategia pero cuando no tienes como no tienes ni siquiera como aparentar ¿cómo le vas a hacer? aquí a Alejandro Bueno Cardenas ya no le alcanza ni para aparentar no le alcanza para nada Alito está hay una crisis en el PRI y el señor quiere jugar a la de soy ciego sordo y mudo no veo no oigo y mis oídos son de palo tengo orejas de pescado así anda Alito anda en una negación peor que cuando una persona está en duelo yo siento que está en duelo siento que ya saben que hay fases del duelo una de ellas es la negación creo que Alito está en esa fase del duelo de la negación porque no ha llegado ni siquiera a la ira o a la depresión no 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 está en la negación el PRI está a punto de desaparecer estamos viendo tiempos que yo pensé que nos íbamos a tardar más años en ver pero no gracias a Alejandro Moreno Cardenas la extinción del PRI es un hecho ¡Chau!